Ahora Marcelo Beltrán por ahí de Amatepec Y nos pide el corrido de la grampa A ver si lo traemos, si lo ponemos Y no se lo cambiamos o lo otro parecido, ¿sale? Les pide el corrido de la grampa O del saludo con él para Martín Reyes Perón, de Ferrancán En Estados Unidos, como se le pide con la cinta Caminos de Michoacán Enseguida vamos programando uno a uno Todos los temas Nosotros vamos a regalar Los playeritos para las novitas Que se van a hablar Para tres novitas que nos acompañen Vamos a ponerle mientras estamos Muchos preparados, lo siguiente tengo por aquí A ver, saludos por aquí Vale, pues Ya, y ahora que también tenemos Se va a llevar a cabo la primera presentación De la presentación del director Cirilo, el angelista mayordomo De este lugar Sabemos lo que haces a ver Nosotros tenemos otro tema Por ahí Tenemos un proyecto Cuatro, el angelista mayordomo De esta presentación del director De esta presentación del director De esta presentación del director ¡Marina mi correa, Reyes! ¡Gracias! 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 ... ... Se llamó 25 horas a bandera. Estimo de los amigos de la franqueza de Vierna Caliente con todos ustedes. Seguimos de ahí sustento la presencia del mayordomo del pueblo, el señor Cirilo Evangelista, para que venga para llevar a cabo la formación del torneo de básquetbol.